¡Buen día, gente! ¡Buen día, gente! ¡Pero mi torneo! ¡Necesito ganarlo! ¡Ah, Altissi! ¡Está emocionadísimo! Estamos yendo a las siete de la mañana, un sábado, a Little Kickers, a su torreo. Está emocionado. Él cree que vamos a jugar a Copa Libertadores. Toda la semana estuvo preparándose, entrenando a la tarde de mi casa, porque hoy tenía que jugar el torneo. Y, aparte, está convencido que va a ganar. Si no gana, no sé cómo le vamos a hacer entender la derrota. Si no gana, que no vuelva. Le saco la pellizca. ¡Mantillas! ¡Mantillas! ¡La otra vez perdieron en semifinales, verdad? Sí. Bueno, hay que intentar llegar a la final. Esta casa es una casa ganadora, así que si no gana, que ni vuelve. Son todos campeones, loco. Eso de que juega para divertirse y todo el Bini Bini. ¿Qué? Que tengo la primera historia y voy a jugar con la que tengo en mi mochila que le diste a Quique. Claro, porque él lleva la... Como si los jugadores verdaderos. Claro, los jugadores verdaderos llevan la ropa en la mochila y se caminan allá. No, si se quería poner las canilleras, le pidió al padre si le prestaba las de él. Unas medias largas. Sí, las medias largas, pero no le entran las medias de adulto con los botines. Las medias largas mía le quedan por acá, por la cintura, por decir. Sí. Nada, si es un personaje. Para ti si no es necesario, la espinillera le digo. Sí, Spielberg se pierde un personaje con esto. Así que bueno. Acompáñennos en la aventura del conocimiento. Decía el de Eko. ¿Cómo es la ventura del conocimiento? Era algo de gancho biográfico. Nada más bueno. Bueno, acompáñennos en el torneo del Tizi. Ahí eche el de porros. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sale esto. Le echamos porros o le tiramos a Rossi. El jugador se está preparando ahí. Tras bambalinas. El vestuario acá. Sí, lo matemos a la gente y la remera... Le queda corta. La remera titular le queda media corta. Queda corta, pero al torneo se la tiene que poner, no queda otra. Sí. Mostrémosle a la gente que acá tiene el bolso el Tizi. Sí, se lo armó. Miren, miren lo que hay en el bolso, gente. El agua, los botines. La hidratación, la comida y los botines. Me olvidé dejar el teléfono en casa. Ah, trae el teléfono a todos. No, si este es un jugador de... vamos. Es un jugador de élite. Sí, sí. Y me llamo con el cabrón. 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 Cuidado, papi, que vienen los autos. Con el cabrón. Con el cabrón. Con el cabrón. Con el cabrón. Gracias por ver el video 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 No pudimos ganar Y pedimos 3 a 0 Eliminados No pasa nada, ¿verdad? Pero vamos a jugar a otro torneo Otro torneo va a haber otra oportunidad Entonces nos vinimos a pasear ahora Estoy viendo este mueble Que nos hubiera quedado bárbaro Para la cocina en Santa Ana Pero no estaba disponible Y me super gusta El precio está super bien Porque compramos uno como este solo A 135 creo Así que hubiera quedado muy bien Ya estamos en casa Ya me bañé Qué lindo que estás, mi amor Papá está limpiando el lavadero Así que... ¿Qué? ¿Qué? Me golpeó Ah, y se cayó y se lastimó No, me golpearon Ah, en el partido Se me golpearon Ok Bueno, les decía Papá está limpiando Acá está el pie Me leo lo gris Que no se ve Ahí me pega Sí se ve Sí, pero los dos me pegaron Ponete bien Bueno, entonces Papá está ¿Cómo es? ¿Qué está haciendo papá? Está limpiando Está limpiando Soñando Limpiando Por eso cerramos la puerta Y nosotros vinimos a A cerrar el video este Me golpearon Un nene Y una nena Una nena te golpeó en la cabeza Más o menos No Cuando estabas al principio En el suelo Porque van todos Atrás de la pelota Sí, me golpearon acá Desesperados Y también me golpeó Y luego No te ve la gente ahí Vení acá Y luego en el segundo tiempo Me golpearon En la rodilla Y después te caíste A donde fuimos a pasear Te caíste Sí, ahí me golpeé Y ahí Ahí me golpearon Bueno, ¿qué se dice? Gracias por ver el video Por acompañarte a tu entreno Suscríbase La de like Y apete el botoncito Lojo Ahí tenés que mirar Ahí Ese puntito tenés que mirar Aperten Al botoncito Lojo Y Dale like Compártan Compártanle A like Y suscríbase Al botoncito Lojo Muy bien Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Chau 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 Acá Ahí Ahí Chau 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 Gracias por ver el video.